Ahí está Rafita, saludando a la mamita Para el día de la madre Hola mi amor Hola mi amor Ahí está saludando a la mamita Para ti mamita, mejor las tomas Porque si no Dame un besito Que linda Que linda Con un dibujo Del Rafa Mira el otro lado Ya